Quiero saludar a los miembros de la Mesa de Honor, al señor Gobernador del Departamento de Mamay, abogado Huachaposta, al Intendente Municipal, Ronald Enrique Acevedo Quevedo, a los Intendentes de la Ciudad de Bella Vista, de San Capitán, de Pablín Norevalo, de Ezequiel Ayala, de Caraparín, y al Intendente de Cero Coral y Frío Figueo. Saludar también al Presidente de la Junta Departamental, don Severo Villalba, y al Presidente de la Junta Municipal, Santiago Benítez. Quiero saludar también a los miembros de la Junta Departamental y agradecerles por declarar el interés departamental este gran evento. A los miembros de la Junta Municipal, también que declararon el interés municipal. Demás autoridades, el señor Jefe de Prevención, que vino en representación del Director de la Policía Nacional, a todos los invitados especiales, señoras y señores, queridos miembros de la prensa, que están presentes y siempre han apoyado este gran evento. Hoy estamos lanzando la edición número 26 de la Ejo Papay, que es un evento que hoy por hoy constituye para nosotros orgullo y satisfacción. Digo esto porque a cada año que realizamos tuvimos una pausa por la pandemia, pero ahora está volviendo con fuerza y decirle que para nosotros instalar una imagen positiva, esencialmente de nuestra querida ciudad de Pedro Juan Caballero, es fundamental para poder de una vez por todas ir terminando con ese estigma que tenemos de la ciudad, que es violenta, que tenemos muchos problemas, pero los problemas que tenemos aquí también existen en todo el mundo. Esto es innegable. Tenemos la capital. Pero nosotros como localistas tenemos que defender la imagen de nuestra ciudad. Por eso agradezco la presencia de todos ustedes, de las autoridades. Me siento orgulloso por la presencia de nuestro gobernador, de nuestro intendente y de los presidentes de la Cámara Municipal y Departamental y de los intendentes de la parte de nuestro país. Justificó su ausencia del intendente de Capital Más, porque se encuentra en la capital, no es que no quiso venir o no pudo venir. Agradecerle más una vez a todos, la reforma y prometen mucho este año. Y acá nuestro secretario de la Rural va a explicarles lo que va a hacer este gran evento. Muchas gracias y un buen estado de formato a todos.